A ver, vamos. A ver, vamos. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Saludos, Manuel, saludos con la mano. Hola. Despacito, despacito. Vamos. Vamos. Vamos, André. Que me mató. Que me mató. Que me mató. Que me mató. Todos. Vamos. Vamos, André. Vamos. Vale. Vamos. Vamos, André. Vamos. Vamos. La 21 edición que empezamos en el 96, aquí tenemos las camisetas todavía de la celebración del año pasado y como veis esto va cada vez a más, prácticamente la misma gente, incluso mucho más, y nada fenomenal, aquí estamos, hemos llegado al destino que es Palacios, ahora lo vemos otra vez a Berrocal y nos tomamos nuestras botellitas de agua y ponemos fuerzas. Hemos tenido el tiro al plato que hemos terminado hace un rato, ha habido también 40 o 50 participantes, ayer la cena, toda la historia del baile, aparte también lo que tuvimos por la tarde, lo del tobogán de agua, etc. O sea, la gente se lo pasa de maravilla, colaboran y participan y están encantados de que esto siga así.